Vamos con Music By y nuestros amigos de Consecuencias, y es que Ozuna regresa a México con un ritmo que tocará Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey. Es un momento de prepararse para ser parte de esta experiencia musical que será inolvidable con este regreso de este célebre cantante puertorriqueño reconocido por su vibrante energía y su dominio de la música urbana. Ha anunciado su esperado regreso con un espectáculo que promete dejar huella en cada ciudad que visiten. Ozuna, quien ha sido invitado a festivales muy importantes a nivel nacional e internacional, ya con este calendario de conciertos que promete encender a las ciudades mexicanas con este ritmo contagioso y su inigualable carisma. Recordar que con seis álbumes impresionantes en su haber, Ozuna ha grabado colaboraciones memorables en su trabajo discográfico. Además de este éxito musical, Ozuna es reconocido por su compromiso con causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la niñez. Su próxima visita a México no solamente será una experiencia musical, les decimos, sino una oportunidad para apoyar y disfrutar de este talento en las ciudades más importantes de México. Ozuna, Ozuna, de regreso a territorio nacional. Continuamos.